En la periferia estamos trabajando llevando cordón puneta a nuevos loteos, lo que significa llevar al vecino mayor y mejor calidad de vida. Señores concejales, hemos trabajado y seguimos haciéndolo incansablemente en los desagües de la ciudad, cordón puneta y agua potable, siempre como ustedes están escuchando en la periferia.